Y es que este sábado y domingo no solamente hubo fútbol, ni tanto nacional como internacional, también hubo una competencia de karting que se llevó a cabo de hecho gracias a todas aquellas personas que están haciendo el esfuerzo por retomar estas competencias. Así que disfrutemos. El kartódromo Luis Fernando Tomé de Tegucigalpa fue el lugar en donde más de 30 pilotos de diferentes ramas del karting en Honduras dijeron presente para disputar una fecha más de esta disciplina bastante innovadora en la capital. Pues la verdad que el concepto de lo que tenemos aquí son competencias de karting, como le digo a un nivel ya competitivo, no es tanto recreación, no es renta, o sea la gente que viene aquí tiene su kart, tiene sus motores, aquí competimos en motores de 100 centímetros cúbicos y 125 centímetros cúbicos, tenemos tres categorías de niños y tres categorías de adultos. También en esta fecha integramos una categoría más de niños, que eso pues al final del día eso es lo que queremos, formar pilotos, este es un semillero de pilotos verdaderamente y también lo que buscamos es formalizar el automovilismo, enseñarle a las otras disciplinas que nos podemos aliar, nos podemos organizar e irnos formalizando para ir alcanzando la región en cuanto en automovilismo. Esta jornada dejó ganadores en diferentes ramas dentro de este kartódromo y las experiencias vividas fueron parte de ese ambiente de adrenalina y anhelos en cada curva que conforma esta pista de karting club en Tegucigalpa. Todos los padres de familia y los que vinieron a ver pueden ver que es una actividad familiar al final del día, es un deporte sano, al final compitieron 40 pilotos divididos entre seis categorías, tres de niños, tres de adultos y como les digo, invitarlos a venir a conocer al deporte, esta es una escuela de pilotos y eso es lo que queremos, seguir formando pilotos para poder llevarlos al exterior y el día de mañana tener el primer piloto hondureño. Disciplina innovadora que Karting Club HN ha demostrado su apoyo con este kartódromo que fecha a fecha se llena de vida con el sonar de motores y el aliento de los padres de familia que dicen presente en esta pista con su propósito puesto en superar sus tiempos y algún día ser el representante de Honduras en la Fórmula 1. Bueno, esta es una disciplina completamente nueva en nuestro país, se había realizado anteriormente pero no con niños, es primera vez que realmente estamos haciendo un semillero, es un trabajo realmente de la Asociación Hondureña de Automovilismo Deportivo avalado por la FIA, por la Federación Internacional de Automovilismo, en el cual me toca dirigir y en el cual pues tenemos a nuestro presidente Sebastián Pastor que ha hecho un enorme trabajo para que podamos traer algunos Karts y que podamos ya tener una selección de niños, de 12 niños para empezar, pensamos llevarlo a San Pedro Sula y pensamos llevarlo también al interior del país. Es importante destacar que muchos de estos niños ya participaron en el primer Panamericano que se realizó en Panamá en noviembre del año pasado y estamos peleando porque el Panamericano se realiza aquí para que dé un incremento más al kartismo, que sabemos que es la iniciación y la cuna del automovilismo mundial. La FIA también juega un papel bastante importante en este deporte, siendo ellos los encargados de las regulaciones de seguridad en esta disciplina que genera bastantes emociones en chicos y grandes. Bueno, yo creo que la adrenalina se vive tanto afuera como adentro, yo siempre he puesto el ejemplo de que hay personas que ven el fútbol y lo viven más incluso que la misma persona que está jugando, pues lo mismo pasa acá, se vive la emoción increíble, la invitación es que la gente asista a los diferentes eventos que nosotros organizamos, estamos por realizar también rallies, ya estamos trabajando con el realismo y sabemos que de los niños que estamos trabajando ahorita van a salir futuros héroes nacionales que nos van a representar, por qué no decirlo, en una Fórmula 1 o en una Fórmula 4 o en algo realmente trascendental. El final de la jornada dejó ganadores en diferentes ramas y con él se quedaron cada uno de los competidores y familias que dijeron presente en el cartódromo Luis Fernando Tomé. Y como siempre la doña del balón presente en este tipo de competiciones.